El primer club de inglés del Ecuador es nuestro socio del día. Nos referimos a Next School of Language, una institución que sigue los estándares internacionales del marco común europeo. Y ante la necesidad, llamémoslo así, de darle nuevos rumbos a la vida laboral, se quiere aprovechar la experiencia que se tiene a nivel comercial y académico de la otra persona que forma parte de la compañía. Y decidimos formar una empresa de inglés que satisfaga las verdaderas necesidades de las personas en cuanto al aprendizaje. La Escuela de Idiomas Next cuenta con programas para adultos, jóvenes y niños. Para julio y con duración de un mes contempla abrir un programa vacacional para niños que incluirá cursos para estos grupos, niños de 3 a 6 años, niños de 7 a 9 y niños de 10 a 12 años. Una clase nuestra tiene una duración de 75 minutos, 75 minutos por reloj. O sea, es mucho más lo que usted recibe que en cualquier clase. En una clase universitaria dura 45, 50 minutos. Y en cualquier entidad de inglés también dura lo mismo. Con otros dura 75 minutos. ¿Por qué 75 minutos? Porque los primeros 10 minutos son como de calentamiento, como de revisar el temario, como de ver cómo viene la persona, ¿sí? Como de tener esa sensibilidad. Después vienen otros 10 minutos donde le vamos a exponer el tema que se va a tratar en el día. Y después empezamos la parte de producción. Ahí es donde buscamos que el alumno realmente sea el que tome la batuta y que el profesor esté como corrigiendo y dando explicaciones a ciertas inquietudes que deben tener los alumnos. Pero buscamos que el alumno produzca, ¿correcto? Y finalmente los últimos 5 minutos son como de evaluación. Nuestros socios se encuentran en esta dirección, Eloy Alfaro, N33-102, 16 de diciembre. Para contactos llame a los teléfonos 224-8411 y 099-82-95-163. También puede escribir al correo infoarroba campus-medionext.org.